Otra vez mi amor Dale Kiki ¿Qué le pidieron a los Reyes Magos? ¿Qué le pidieron a los Reyes Magos mi niño? Chiquito, ¿qué le pediste? ¿Tú qué le pediste? Vándalo No les voy a traer nada a los Reyes Magos si se portan mal ¿Qué les pediste tú chiquita? No, tú chaparra ¿Qué les pediste a los Reyes Magos por allá? Unos cigarros ¿Unos cigarros? ¿Y tú Kiki qué les pediste? Otros cigarros ¡Ay mi niño chiquito, hermoso! ¿Y tú princesa? ¿Una muñequita?